¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, nosotros nos encontramos acá en Caruaz con mis padrinos que vinieron desde muy lejos, desde Tacna. Bueno, les presento, Eli Santos, Mirella Paxi y Lucila Mamani, Nicandro Enarro. Ellos han venido desde muy lejos para conocer y ahorita vamos a probar el rico helado aquí hay helados de diferentes sabores, tenemos de manjar, aguaje, aguaymanto, oreo, coco, vainilla, de diferentes sabores. Ahora vamos a escoger qué queremos. ¿Y ahí es tu favorito de cantos? Cerveza. Su favorito de cantos y cerveza. ¿Sabores de cerveza? 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 Estamos probando el helado y también vamos a preguntar a mis padrinos qué tal está, a ver qué tal está el helado. Está riquísimo. ¿De qué sabores? Agua y manta. Agua y manta. El mío tengo lucma. El mío borgoña y menta. Chisín y chisín. Y tahaya con granadilla. Ay, no sé, pero es uno de los dos. ¿En qué manera? De oregano esa. Ah, chocomenta ahí con fresa. Está rico, ya probé. El mío es maní con fresa. A ver, vamos a disfrutar. Salud, salud. Acá con la vista a la plaza. Salud, salud. y y i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!